Pablo Montero revela el romance que tuvo con esa mujer que lo hizo llorar a moco suelto. Tuve una relación muy bonita, muy seria y yo a ella la quiero mucho y nunca lo digo, pero duró muy poquito. Mi mamá me vio llorar. Luego de que meses pasados Pablo Montero estuviera en medio de la polémica por diversas situaciones relacionadas por su presunta dependencia a la bebida, ahora este famoso cantante y actor ha decidido hablar de temas concernientes a su vida personal, pese a que por mucho tiempo siempre evitó hacerlo. Y es que ahora este famoso cantante de música regional mexicana contó si es verdad que estuvo a punto de casarse con Araceli Arámbula, pero al mismo tiempo también estuvo destapando que padeció por amor cuando sostuvo una relación con Ludvika Paleta. El conocido cantante nacido en Torrión Coahuila comenzó a recordar cada uno de sus romances, como fue el caso de la actriz Susana González que justamente sostuvo en el año 2002, cuando ambos se estuvieron conociendo en una telenovela, pero también estuvo recordando a su gran amor Ludvika Paleta. Y es que Montero estuvo aclarando que él vivió una relación por la que sí padeció con más intensidad el desamor, y esta relación efectivamente había sido con Ludvika Paleta, con quien el intérprete sostuvo un romance marcado por la sombra de Plutarco Asa. Fue por esa difícil relación que Montero llegó casi a sumirse en una profunda tristeza, y su propia madre fue quien incluso al verlo llorar por la actriz de amigas y rivales, fue testigo además de un acto impulsivo por parte del polémico famoso. Y es que fue en el año 2006, cuando el famoso productor Juan Osorio unió a ambos famosos en Duelo de Pasiones, donde justamente las actuaciones de Montero y Paleta, quienes hacían pareja, y sus escenas incluían varias escenas de mucha pasión. Y esto provocó ciertas suspicacias, pues justamente en ese momento la conocida actriz de ascendencia polaca se encontraba aún casada con Plutarco. Y ante la gran cantidad de rumores, Ludvika también estuvo revelando entonces su separación de Plutarco Asa, con quien había compartido nueve años de matrimonio y había procreado a su hijo Nicolás. Así que finalmente el cantante estuvo ahora reconociendo que para él fue realmente muy difícil el hecho de superar el término de su romance con esta famosa actriz, y lamentó que las cosas entre ellos no pudieran darse como ellos lo esperaban, pues al final no le quedó de otra que despedirse de la mujer de ojos claros, pues tenían un amor simplemente imposible, pues ya había comenzado de mala manera, porque ella todavía tenía una relación con el que era su esposo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.